buenos días a todos como están vengo a saludarles a cada uno de ustedes esperando que estén bien hoy es domingo disfruten de este día si están con la familia pues disfruten con la familia con los hijos con los vecinos primos parientes y así es que es mi saludo cordial para cada uno de mis amigos del facebook de instagram así es que saludos a todos y voy con el permiso de todos voy a saludar a mis amigos en el dialecto que se sabe que es la bomba para tomar y shock y bachaba calab y siempre y saludos chihuahua pasmenos con la bomba para mí sin a pensar que la familia sin a pensar y siempre si uchina ya pasmenos y chuegos chico saleh pachac chuegos chico lunes y siempre ánimo siempre para el chiquito y arreglar el chino de los tres y guach cuya panes nada hoy y pao